¿Sabe usted qué hacer cuando una persona tiene una emergencia que, por ejemplo, se está ahogando? ¿Sabe usted qué hacer? Justo para eso, Cudberto Ruiz Jarkin, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, nos orienta con la siguiente información. En primer lugar, hay que conservar la calma, porque en ese momento entendemos que todos quieren ayudar, todos quieren hacer algo. Yo creo que en el caso de los cuerpos de agua, ahorita se están capacitando autoridades de protección civil y que vacacionan en los principales cuerpos de agua presas para que en un momento dado haya guardavidas por parte de los municipios. En la costa, desde luego, va a haber guardavidas. De inmediato hay que pedir apoyo a los guardavidas o salvavidas, como se les llama. Ellos en un momento dado están capacitados para hacer este tipo de maniobras y desde luego establecer protocolos. Hay banderas que en un momento dado indican peligrosidad en la playa. Es muy importante cuando vayan a la playa, véanse, hay una bandera amarilla, una verde, una roja. Si es roja, pues está limitada la actividad acuática, recreativa, de turismo, de lanchas, embarcaciones artesanales, etc. ¿Por qué? Porque en un momento dado las condiciones de viento pueden cambiar de un momento a otro.